Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Salmo 37, 5 al 6. Encomendemos todas nuestras acciones a nuestro Señor. Dejémonos guiar por su mano y por su voz. Escucha su voz. Toda decisión que vayas a tomar, escúchalo a Él. No te equivoques, porque el Señor, sus caminos son más altos que nuestros caminos. Y Él conoce todo y tiene lo mejor para nosotros. Escucha su voz para que puedas seguir por su camino. Y confía en Él, porque Él tiene lo mejor para ti. Él tiene planes para ti de bien y no de mal. Y verás su gloria resplandecer sobre ti. Confía. Tranquilo. Él te va a dar lo mejor. Él va a abrir la puerta. Él mismo va a hacer que todo sea para beneficio tuyo. Y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Recuerden que el sol y el resplandor más fuerte es al mediodía. Espera. Espera. Confía. Camina creyendo que Él todo lo puede. Y tiene un milagro para ti. Él lo tiene. Ya está. Proclámalo y decláralo. Y camina bajo su luz y bajo su bendición. Y dile conmigo, Señor, confío en ti. Perdóname, porque muchas veces desconfío de ti. Pero hoy quiero decirte que confío en ti. Y camino, Señor, por tu mano. Y camino, Señor, en ti. Y confío en ti porque tú harás lo mejor para mi vida y para mi familia. Señor, te entrego mi casa y todo lo que me has dado delante de tu trono para que tú, Señor, seas glorificado. Para que tú, Señor, hoy, Dios Todopoderoso, seas brillando sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mi casa, mi esposo, la familia. Todo lo que tú, Señor, todo lo que me has dado, Señor, hoy te pido que tu luz resplandezca, Señor, que tu derecho sea como el mediodía, Señor. Resplandece, Señor, sobre mi casa, sobre mi familia. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, fluye en esta hora y resplandece con tu gracia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Lo mejor está por venir. Levántate y resplandece. Un feliz martes.